El actor al fin habla sobre un supuesto amorío que tuvo con Ernesto Alonso Eduardo Yáñez, actor mexicano. Foto, Getty Images Eduardo Yáñez tiene una larga trayectoria en las telenovelas y sus inicios en la televisión fueron gracias al productor de Televisa Ernesto Alonso. Con el llamado, Señor. Telenovela, Yáñez participó en títulos como, El amor nunca muere, 1982, El maleficio, 1983, Tú eres mi destino, 1984, Senda de gloria, 1987, Y, Yo compro esa mujer, 1990. Debido al gran apoyo de Alonso hacia Yáñez y el gran respeto y cariño del actor hacia el productor, surgieron leyendas urbanas de que hubo un romance entre los dos. Yo amé mucho a un hombre que fue el que me dio todas mis oportunidades que fue Ernesto Alonso, pero de eso a lo que dicen hay una gran distancia, dijo Yáñez en el programa digital La Saga con Adela Micha. Lo amo como el ser humano que me rescató y que me ayudó a ser una persona más normal en el sentido de ser un chavo trabajador que atendiera las cosas de mi mamá, agregó. El galán de telenovelas como, Destilando Amor y, Fuego en la Sangre, dijo que le debe toda su carrera a Alonso. Siempre he profesado mi amor por este hombre y la gente tiende a confundir las cosas pero me vale madres. Yo a él le debo toda mi carrera y lo que soy el día de hoy y siempre lo voy a decir, aclaró. ¡Suscríbete al canal!